Hola a todos, hola a todas. Sé que es un momento complicado, pero hoy, más que nunca, es el turno de la tecnología y la energía. El certamen tecnológico FIGI de Fundación Naturgy nació para motivar a los jóvenes, promocionar los valores de la sostenibilidad y fomentar vocaciones tecnológicas. Hoy el mundo es más complicado que ayer, pero mañana puede ser lo más que hoy si no lo evitamos. No hay tiempo que perder. Muchos alumnos ya habéis desarrollado, liderados por vuestros profesores, vuestra idea para mejorar el futuro, presentándoos al certamen FIGI, proyectos con los que habéis investigado con mucha creatividad y trabajo en equipo para superar el reto, contribuir a la mejora del planeta mediante la tecnología. Nosotros no vamos a abandonaros ahora, por eso el certamen tecnológico FIGI 2020 será de forma online, con premios económicos mejorados y un gran evento final donde todo el mundo podrá ver vuestro talento. Para lucir vuestros trabajos tendréis que preparar un vídeo en el que lo presentéis al mundo. Escribir, grabar, editar... Un vídeo para contar cómo surgió vuestra idea, cómo funciona y por qué el planeta la necesita. Valoramos la innovación y el realismo del proyecto, sí, pero también la coordinación del equipo durante el confinamiento para hacer una presentación emocionante. Saber comunicar es clave en todo lo que hacemos, también en ciencia y tecnología. Tenéis hasta el 10 de mayo para enviarnos vuestro vídeo. Después llegará el momento de votar. En la gran gala final daremos a conocer los finalistas y los ganadores. Consulta los premios económicos, las instrucciones y bases del concurso en la web. Y recuerda, el planeta te quiere a ti. Para ser más verde, más seguro, más saludable, más smart. En definitiva, para ser un planeta mejor. Participa.